Hola, soy Garnelhollow y esto es... Darksiders 2 Ah, ahora te gusta congelar Ahí ha explotado Vamos bichitos del inframundo Uy, como ayudan los bichitos estos Uy. Hola, 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 hola Eres del inframundo, venid a por mi Bueno, venid conmigo, no por mi Toma Ñaka 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 Oh, Vengador Oscuro Este arma pertenece a un guerrero humano como Draven Oh, y dos guadañas Oh, y me dan, me dan, eh Uy, un mapa, un mapa Mira Esta me tengo que poner Ah, pero tampoco puedo usarla El puño este, nivel 5 Joder, macho Esto no me da nada Esto me da más resistencia, 8 Pero no me sube experiencia La bandeja del oficial Y la página de los muertos ¿Para qué hay algo? Eh, va a ser que no Hola, qué chulas las guadañas No lo había fijado Pues sí Joder, te sé, Samo Supongo que no le quedará mucho ya Otro cofre Voy a abrir yo un cofre Mira, mira, toma Y me da unas... Uy, me suben 15, más 15, más 4 de daño crítico Cuídense Te los puedes equipar directamente ¿Te has fijado? Sí, sí, deja pulsado Select Ya lo he visto Cómo mola eso Sí Tienes que darle poco a poco Para que haga ese movimiento Ya tengo más de 2.000 monedas de oro Y tengo una poción de cura Abre puerta Aquí a la derecha hay un cofre Hostia, ¿esto qué es? Un pedazo de martillo Aquí hay un cofre escondido Un café Con un... Ay, qué asco Son unas garras Daño rápido Pero... Aquí me da muy poquito Sí, no, te baja mucho... El tema Otra página Página del Libre de los Muertos Tengo 2 de 10 ya Joder Me da... Va a ser corto el juego, ¿eh? No sé Gira Gira Se supone que ya está, ¿no? Se llama Polvo Vuelve con Alien, ¿ves? ¡Ho, ho, ho! Vamos para atrás Se llama Polvo, el cuervo Bonito nombre para un cuervo Estas puertas antes no podría verlas Sí, Dust queda mejor que Polvo La verdad Ya sé que es lo mismo, pero... Ya, bueno Normalmente en inglés siempre quedan mejor los nombres A veces Hecho normalmente Las botas esta Resistencia Y experiencia por 3 La resistencia Y defensa por... Y experiencia por 3 El otro me da por 2 A ver por aquí arriba que hay Si hay algo interesante Mira, sí que hay algo interesante Aquí hay unas puertas ¿De dónde me llevan? Arriba Pues nada Vamos para abajo Vámonos otra vez Con el caballito Vamos a darle la bandeja de plata al tío ese Vamos A ver qué te da Ven aquí Te he encontrado ¿Eso qué buscabas? Toma Claro que tiene voz No, no, no importa Has hecho lo que nosotros Lo que yo no logré hacer Claro que sí, hombre Encontrarles La bandeja Que buscabas No eres mucho mejor tipo De lo que sugiere tu nombre Estoy en deuda contigo ¿Qué me vas a dar? Ah, me da experiencia y monedas Dame cosas Vaya mierda Pensaba que te daría algo guay Bueno, con experiencia ya me va bien ¿A que puedo ir directo a los sitios o qué? A lo mejor sí A ver, Mowry Lo que pasa que... Vuelve Vuelve con Aria Meo Vale, no Solo las puedes marcar No puedes Ah Teletransportarte No, debes ir solo Debes ir con tu caballito El tema controles ¿Qué tal? Bien Voy con el mando Por eso Pero se controla mejor que el primero Eso sí que Primero el tema de las cámaras era un poco jodido Pero en este lo puedes controlar las cámaras al 100% O sea que Va guay Oh Sube de nivel Estoy al nivel 4 Dentro de poco ya podrás ponerte cosas Pero me dan una mierda experiencia Yo no sé cómo Perfecto Vamos Con el caballito Con el caballito Toma, toma Al más dinero de todo A 3000 te llevo Joder Iba y me da Hostia Que le he quitado una chorra de vida Una hostia ¿Eh? ¿Te queda mucho para llegar A la tía esta? No Parece que lo dejaremos ahí El primer Cacho Bien Vamos, vamos, vamos Vamos Con el caballo Es que veo los bichos estos Y tengo que pegarles No sé por qué Superior a mis fuerzas Unos guantes que no valen para nada De nivel 2 Vosotros Como vosotros me dais grima Daño rápido Guantes de no sé qué Perfecto Más botas Me suben más 9 Pero no No me dan No me dan ningún atributo Venga va Que ya salimos de aquí Vamos Ay cabrón No digas taco Caca Caballo es mente caca Bosque ruin Bosque ruin Cargando Tu caballo es mente caca Soy un bosque ruin Ay voy a darle las páginas a este A ver que me da He encontrado dos páginas Si No no Toma tus páginas Tengo cosas nuevas Si tienes la Ala Móntate un libro A ver Vender Páginas No me da No me deja Toma Contra páginas Mercancía fresca Ah pues no me deja dárselas El bulgrim Ah ya sé que me recuerda al bulgrim este Al Mitsurugi El bulgrim Me recuerda al Mitsurugi ¿Y eso? No sé por qué Vale Vamos al pueblo Allá estamos Vaya Vamos para allí Es por aquí me parece Si Tocotó 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 Caballito Tocotó Tocotó A ver si me dan una espada O algo Yo que sé Sí hombre A lo mejor me dan un espadote Agüita Tengo uno O subo de nivel Yo que sé Toma Si vas hablando Todo el rato Si te vas tirando Todo el rato Yo creo que en un rato Destrozas el escenario Que he hecho He hecho He hecho una cosa rara Está Volteretas Mira Oh Oh Vamos Para hablar Con la tía Esta Hola Hola Ya he restaurado el fuego Ven para acá Tú Claro que sí Sí ¿Qué? ¿El cachorro? Si no tiene ni idea Aún así La fragua arde de nuevo Ya sabes lo que te espera Jinete Para acabar esto Debes restablecer las lágrimas ¿Ves? No soy tu recadero Cedora No Pero nuestros destinos Ahora están unidos Ayúdanos Y te ayudaremos Entre tanto Toma esto Me ha dado algo Tal vez te sea útil ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¡Una pistola! ¡Me da una pistola! ¡Me da una pistola! ¡Me da una pistola! ¡Me da una pistola! ¿Pertenece a mi hermano? ¡Es de disputa! No lo sé Pero hay otros objetos Que puedes cambiar ahora Restablece las lágrimas Y vuelve a verlo Compraré armas y armaduras ¡Se vale un pastón! No podrás llevarla La de esto Estaba pensando La pistola seguramente No la podrás llevar ¿Por qué no? Si es un Es un objeto Secundario ¿Será? No Será de apuntar A ver La pistola Que no la podré llevar ¿Por qué? Porque no es tuyo ¿O que no es mía? Claro Aumentaremos de nivel esta Ahora puedo sacar Más bichos Sí, mira Ah Te voy a matar Hijo de fruta Ah, vale Dark duty Dark of duty Dark of duty ¿Cómo se recarga? ¿No te puedes tumbar en el suelo Y hacer de campero? ¿Te imaginas? Te quedas ahí a que vengan los bichos Dark of duty Toma viejo Toma Eh No te vayas El viejo no se está muriendo No lo puedo matar No se muere el viejo Viejo, muérete Quiero acabar con tu sufrimiento Viejo Deja de toser No se muere Pues toma